Pablo, ¿hay imposible? Hay cosas que estoy de acuerdo. En Francia las farmacias son tantas como locales. Nadie tiene 80 farmacias. Una farmacia, cada una tiene sus farmacias. Y hay que ver una cosa que hay que entender desde atrás el problema. Porque aquí se ha puesto en cuestionamiento el sistema neoliberal y en más simple incluso la oferta y la demanda. El sistema neoliberal no tiene corazón. Por eso tiene que haber un gobierno que se preocupe de la base social. La base social que cambió nuestra demanda, nuestro desde cambió. Pero además en Chile, que se habló tanto del milagro neoliberal, terminamos siendo la peor versión del mundo neoliberal. ¿Por qué no? Porque no le pusimos ni control ni multa. En fácil. Si yo tengo una panadería que me renta el 15%, estamos hablando de oferta y demanda. O sea, ya no puede ser un cuadro más fácil. Yo miro para el lado y veo que un tipo está vendiendo remedios a 50 veces, y yo digo, no, vendo la panadería, me pongo a vender remedios a 40 veces. Va a entrar otro a 30, otro a 20, hasta que se va a regular. Claro. Sin embargo, tenemos hasta el día de hoy gente vendiendo a 50 veces. ¿Por qué? Porque todos los cánceres que podían venir asociados al sistema neoliberal, no los controlamos. Porque sí da soluciones. Sí funciona en muchas partes. Pero porque hay un Estado y hay entes controladores. Yo no digo que hay que pasar al Estado las empresas. Claro. Pero sí hay que aprender a controlar y multas, multas fuertes y cárcel. Tienen que haber señales. Y esa señal el gobierno no la ha dado. No ha salido a decir, no son realmente de ahora para adelante, esto va a cambiar porque no queremos más abuso. Porque si el sistema se pervierte, o sea, si el sistema podía ser más o menos, pero pervertido es peor. Después tenemos el tema de las pensiones. Es muy simple cómo falla esto. El sistema que diseñó el señor Piñera, en su número, uno puede discutir cuánto gana el administrador, el porcentaje que se lleva. Pero el problema, si se hubieran llevado menos porcentaje, no estarían mejor. Estarían 10 pesos mejor las pensiones. El problema es que ellos pensaron que la gente iba a cotizar 40 años y que iban a tener que darle plata durante 20. ¿Cuál fue el resultado? La gente cotizó 20 años y tienen que darle plata durante 30. O sea, los números no dan por ningún lado. Era absolutamente distinto. Una vergüenza que desde el día uno hayan hecho un cálculo tan precario, porque la verdad es que no sé cómo llegó el señor Piñera. Tan inteligente, un número sí. Y sobre la marcha, uno va viendo cómo va creciendo esto, y uno va haciendo proyecciones. Y nadie dijo nada. Esto estaba avisado. Entonces, ¿cómo hacemos? No solo los pilares solidarios, que todo el mundo haga cierto nivel de redistribución para que esto funcione, sino que realmente la gente cotice, o sea, que el sistema se ajuste al ideario de que la gente cotice 40 años y entendamos que además van a vivir 30 y quizás después más de 30. Después, son todas cosas bastante de lugar común. Ahora, estaba todo el mundo equivocado. Yo me acuerdo de la Bárbara Figueroa llorando y aplaudiendo porque había logrado 3 mil pesos más. Ese era el mundo en que vivíamos. Hoy día estaba hablando de 50, 100, 150 mil pesos más. Y esa es la realidad. Entonces, y la política demasiado alejada de las bases, demasiado sin entender nada. Pues cuando uno ve un frente amplio, por ejemplo, que decía, pero si nosotros hace dos años planteamos bajarnos los sueldos, hay que dar señales. Acá la forma también es muy importante. Entonces, a ti te parece tan impresentable y tú presentas una moción que tú sabes, porque tú sabes cómo está constituida la sala, que la van a votar, no te quedas ahí nomás. Tú tomas un punto de prensa y dices, a ver, tristemente, porque esta gente, que son unos buenos panadas, no estuvieron con nosotros, no pudimos ni siquiera presentar esta moción. Sin embargo, desde hoy en adelante, yo le entrego el 30% de mi sueldo a la Fundación La Rosa. Si tú no haces eso, vale gallampa todo lo que planteas.